La flojera es tu delirio, no te quieres levantar, Vivir contigo es martirio, nadie te va a soportar, Eres necio y rencoroso, te montas en necedad, El vicio ves decoroso, te está tragando la edad, Nunca aceptas las razones, te niegas a la equidad, Todo a tu modo compones, no tienes tranquilidad, Te molesta que te insista, todo tomas al revés, Si a razonar se te invita, no demuestras madurez, Aprende del colibrí, su trabajo es industrioso, Con su pico poderoso, él se pone a trabajar, A pesar de su tamaño, no pone pretexto alguno, No necesita regaño, él sabe siempre su turno, Si tú ves al colibrí, debes copiar su actitud, En diciembre o en abril, trabaja con rectitud, No esperes y no trabajas, que todo venga del cielo, Repasa bien tus barajas, ya debes alzar el vuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!